En el sur de Quito, tres presuntos sacapintas fueron capturados por la policía. Minutos antes, los delincuentes le robaron a una mujer dos mil setecientos dólares y en la fuga dispararon a los uniformados. Al parecer los sacapintas sabían a lo que se dedicaba la mujer y esperaron que termine la jornada de recaudación para sorprenderla antes que ingrese a casa, cuando estaba por abrir la puerta en compañía de una amiga. Varios sujetos las apuntaron con armas de fuego. Más que robarnos, quisieron atentar contra nuestra vida porque no vinieron en situaciones de coger y solamente llevarse el dinero. Cogieron, nos encallonaron, nos rastrillaron las pistolas, a mi amiga le rompieron la cabeza. Hubo un forcejeo, la señora guardaba cuatro mil cien dólares en efectivo, por eso luchó con los delincuentes, quienes lograron despojarla de dos mil setecientos dólares para temorizar a quienes intentaron ayudar a las mujeres. Dispararon por varias ocasiones. Porque dijeron, ¿de dónde está el dinero? Yo le dije, no sé nada. Y ahí entonces se acercaron donde mi amiga y comenzaron a pegarle y le rompieron la cabeza con la cachada de la pistola. Policías que patrullaban por el sector escucharon las detonaciones y llegaron en auxilio. Cuando arribaron, los sacapintas se acababan de ir. Empezaron la persecución y los alcanzaron. Estaban a bordo de un vehículo tipo taxi. Uno de ellos fungía como taxista. El taxi no es de propiedad de él. Aparentemente es conductor. Pero eran peligrosos para evitar ser capturados. No dudaron en activar sus armas de fuego. Afortunadamente los policías no fueron alcanzados por las balas y los capturaron. Cuando nosotros empezamos a perseguirlo, nos proceden a disparar. A lo que le iba siguiendo, me continuaba disparando. La intención del señor, del ciudadano, creo que era eliminarnos. De los tres presuntos delincuentes, dos andaban armados con pistolas. Todos cuentan con antecedentes y aparentemente para circular sin levantar sospechas, utilizaban un carro amarillo tipo taxi. Uno de ellos ya es conocido para nosotros, ya participó en otro hecho delictivo. Los uniformados lograron recuperar el dinero, decomisaron dos armas de fuego y volvieron a poner tras las rejas a tres presuntos delincuentes que al momento de tirar del gatillo no les temblaba la mano. En Quito informó Iván Casano.